Hoy descubriremos todas las diferencias entre Five Guys en Italia y en Estados Unidos, desde las calorías hasta el tamaño de las porciones. Esto es guerra de comida. En Italia las hamburguesas vienen en dos tamaños, pequeño y normal. La pequeña tiene una sola hamburguesa y la normal dos. En Estados Unidos las hamburguesas también son pequeñas o normales. Vamos a pesar una hamburguesa normal de ambos países para ver cuál es la más grande. La hamburguesa normal italiana pesa unos 136 gramos. La estadounidense pesa 138 gramos. La marca de la grasa de la hamburguesa es muy desagradable. Esa pequeña diferencia podría deberse a las hamburguesas, porque Five Guys en Estados Unidos asegura que sus hamburguesas deben pesar alrededor de 94 gramos antes de ser cocinadas. El sitio web de Five Guys Italia dice que las hamburguesas crudas deben pesar 67 gramos. Vamos a ver si es cierto. Obviamente estas hamburguesas ya están cocidas, así que la carne debería haber perdido un poco de grasa. Este es un perrito caliente de Five Guys. Se ve diferente porque cortan la salchicha para cocinarla. Me encanta cómo se cocinan cuando están cortadas así. Primero mediremos la longitud. Mide unos 16,2 centímetros. Me parece que este perrito caliente mide unos 15 centímetros. Creo que son 6 pulgadas, pero en Italia no usamos pulgadas. Ahora voy a pesar el perrito caliente completo. Pesa unos 144 gramos. Es el turno del italiano. Antes debo mencionar que este perrito caliente ya tiene mostaza, ketchup y cebolla, así que, obviamente, será un poco más pesado. Veamos. Pesa 195 gramos. En Estados Unidos, las papas fritas pueden ser normales o estilo cajún y puedes pedirlas pequeñas, medianas o grandes. Las papas fritas en Italia también pueden ser normales o estilo cajún y las venden en tamaño pequeño, mediano o grande. Según Five Guys, las papas pequeñas deben pesar 227 gramos. Pero no es así, porque solamente pesan 82 gramos. Ni más ni menos. Nuestras papas pequeñas deberían pesar 256 gramos, pero pesan 103. Le preguntamos a un empleado de Five Guys cómo empaquetan las papas fritas. Y creo que ponen las papas en uno de estos vasos. Lo meten en la bolsa y luego echan otra porción de papas por encima. Así que esa podría ser la razón por la que los pesos no son exactos, además de que hay papas por doquier en la bolsa y es difícil saber a qué vaso pertenecen. En total, deberíamos tener 1225 gramos, pero en realidad solo tenemos 870 gramos y eso ya incluye las papas fritas extra. Todas las papas deberían sumar 1220 gramos, pero solo pesan 580 gramos, que es menos de la mitad. En Italia, los batidos vienen en un solo tamaño y deberían tener 400 mililitros. Me parece que en Estados Unidos solo tenemos un tamaño de batido. Veamos cuántos mililitros contiene. Son casi 500 mililitros. Yo diría que los batidos en Italia tienen unos 480 mililitros o algo así. Estos son los elementos exclusivos de Five Guys en Estados Unidos. Y esto es todo lo que encontrarás en Five Guys Italia y no en Estados Unidos. Los dueños de Five Guys mantienen todos sus restaurantes y menús iguales, así que no hay hamburguesas exclusivas en Estados Unidos. Estas son las hamburguesas de Five Guys. Nuestros menús de hamburguesas son casi iguales. La única diferencia es que aquí puedes pedir dos hamburguesas adicionales en lugar de solo una. Por lo tanto, puedes pedir que tu hamburguesa tenga cuatro hamburguesas. No sé si se podrá pedir una hamburguesa similar en Estados Unidos, pero aquí es parte del menú oficial. En Five Guys puedes personalizar tu hamburguesa, así que podrías pedir dos hamburguesas adicionales. Pero creo que este es un punto para Italia. Como en el menú de Estados Unidos no hay elementos exclusivos, los fanáticos de Five Guys tuvieron que ponerse creativos y desarrollaron un menú secreto no oficial. Este es el Patty Melt, el cual es un sándwich de queso a la plancha con una hamburguesa adentro. La verdad se ve muy bien. Me encantan los sándwiches de queso a la plancha hechos con pan de hamburguesa, porque saben muy bien. Creo que esto me gusta más que las hamburguesas de Five Guys, porque la manera en la que el pan se tuesta hace que sea mucho más delicioso. A continuación tenemos el destructor de arterias. La verdad, me parece un poco ridículo, porque hay que meter un perrito caliente de tocino en una hamburguesa de queso y tocino. Honestamente, no sé cómo lo voy a hacer. Creo que lo mejor es hacer que sea fácil de comer, así que voy a cortar la salchicha para meterla en la hamburguesa. Estoy intentando aplastar la hamburguesa, porque es muy grande. Esto es horrible. Nunca pidas esto. No sé por qué alguien querría combinar una hamburguesa y un perrito caliente. Deja que me trague esta cosa horrenda. En mi opinión, agregar un perrito caliente a tu hamburguesa no la mejora. La verdad, solo hace que la hamburguesa sea mucho más difícil de comer. No me pareció que fuera sabroso ni divertido. Yo creo que este pan debería estar por encima. Así que tendrá doble pan, aunque tiene un poco de salsa. Eso es. Este es el destructor de arterias italiano. Honestamente, no sé cómo me siento al respecto. Creo que esta cosa, además de destruir mis arterias, también está destruyendo mi vista. 5 Guys es famoso por su amplia selección de toppings gratuitos. 5 Guys afirma que hay más de 250 mil formas de personalizar tu hamburguesa. Estos son los toppings que puedes pedir en tu hamburguesa. El único topping exclusivo de Estados Unidos es la salsa A1. En Italia, los toppings son casi los mismos que en Estados Unidos, solo tenemos una salsa exclusiva, que es la salsa HP. Según los chefs de 5 Guys, las hamburguesas personalizadas tienen que estar hechas siguiendo un orden específico. Primero va el pan inferior. Seguyeron los jalapeños en la parte inferior de la hamburguesa. Personalmente, no me importa el orden de los ingredientes si no afecta el sabor. Pero si es una regla de 5 Guys, deberían seguirla siempre. Luego tenemos la primera hamburguesa, dos rebanadas de queso, la segunda hamburguesa y por encima están la lechuga y los tomates. Veamos si en Italia siguen el mismo orden. Primero tenemos el pan inferior, luego están las cebollas y los champiñones. Por encima está una de las hamburguesas y después el queso. Luego tenemos la otra hamburguesa y hasta arriba se encuentran el tomate y la lechuga, junto con el pan superior. Bien hecho 5 Guys. 5 Guys también ofrece sándwiches. Aunque no hay sándwiches exclusivos en Estados Unidos. Está el sándwich de queso a la plancha, el BLT y el vegetal. Este es el sándwich vegetal. No sabe mal, pero tiene demasiadas verduras para mi gusto. El siguiente es el BLT, el cual suele ser bueno. Está bien, porque sobre todo sabe a tocino. Y este es el sándwich de queso a la plancha. Creo que me gustará porque es muy parecido al Patty Melt que me encanta. Esto sabe muy bien. En Italia sí tenemos un sándwich exclusivo, el sándwich BLT con queso. Se supone que debería ser este. Pero me parece que hubo un problema con el pedido, porque el sándwich que nos trajeron solo tiene queso y mucho, pero mucho tocino. Ninguno de los dos países tiene perritos calientes exclusivos, pero puedes pedir un perrito caliente normal, uno con tocino, uno con queso o uno con tocino y queso. Nunca he comido un perrito caliente con queso, así que quiero probar uno. No, honestamente, debo decir que me gusta que corten la salchicha por la mitad y que la pongan en la plancha para que quede crujiente, porque creo que sabe mucho mejor de esa manera. Bien, este es el perrito caliente con tocino y queso de Five Guys Italia. Creo que se ve bastante bien. Sin embargo, no estoy muy familiarizada con los perritos calientes, porque en Italia las hamburguesas son mucho más populares. Creo que necesita un poco de salsa. Five Guys en Estados Unidos ofrece dos batidos exclusivos, el de Oreo creme y el Double Stove. Estoy muy emocionada y tengo muchas ganas de probarlos, porque me encantan las galletas Oreo. Voy a probar el batido de Oreo creme. Me parece que está hecho con el relleno de las galletas Oreo. Hay que agitarlo muy bien para que todos los ingredientes se mezclen. Esto es delicioso. Sabe como si estuvieras bebiendo el relleno de una galleta Oreo. Este es el batido Double Stove y me imagino que tiene trozos de galleta Oreo, además del relleno cremoso. Este es el mejor. En Five Guys puedes agregar tocino a cualquier batido. Este es un batido de vainilla con tocino. Creo que la vainilla es el sabor más fácil de combinar con el tocino. Nunca he probado esta combinación. A ver qué tal sabe. Sabe a vainilla y a tocino. Estoy tratando de decidir mentalmente si eso es un sabor que debería seguir comiendo o no. La página de internet de Five Guys Italia dice que tienen un batido de café exclusivo, así que quisimos pedirlo. Sin embargo, no llegó con el resto del pedido y cuando preguntamos por qué, los trabajadores de la tienda nos dijeron que lleva muchos años descontinuado. Así que les pedimos a los administradores de la página de internet de Five Guys que por favor la actualicen. Pero después de toda esta confusión, pedimos otros dos batidos y el primero de ellos es de tocino. Para el segundo batido hicimos algo especial y quisimos agregar absolutamente todos los sabores que estaban disponibles en la página de internet. Así que tiene galletas Oreo, plátano y fresa. Además de muchos otros ingredientes que había en la página. Y yo creo que no sabrá muy bien. Me parece que son demasiados sabores como para distinguirlos. La verdad es que sabe bien. Ahora voy a probar el batido de tocino. Personalmente, la idea de mezclar tocino con leche me suena un poco ridícula. Estoy decepcionada porque no sabe mucho a tocino. Otras bebidas exclusivas de Estados Unidos son la limonada Simply, la cerveza de raíz y el Dr. Pepper. Me pregunto si a los italianos les gusta la cerveza de raíz, aunque no sé si la conozcan. Si eres italiano deja un comentario diciendo si sabes a lo que me refiero y si te gusta la cerveza de raíz. Porque en Estados Unidos es todo un éxito. Las bebidas exclusivas que solo puedes encontrar en Five Guys Italia son la Fanta naranja, el agua con gas y cuatro cervezas diferentes. Ahora hablemos de precios. En Italia, una hamburguesa con queso de Five Guys cuesta 13 euros y 45 centavos. Es decir, cuesta unos 14 dólares con 82 centavos. En comparación, en McDonald's puedes conseguir una hamburguesa con queso por dos euros. Por lo tanto, por menos de los 13 euros que cuesta esta hamburguesa con queso, puedes pedir seis hamburguesas en la otra cadena. Tal vez dos euros sea muy barato, pero el punto es que me parece demasiado caro pagar 13 euros por una hamburguesa aplastada y envuelta en papel aluminio. Creo que es demasiado dinero para hacer un restaurante de comida rápida. En Estados Unidos, una hamburguesa con queso cuesta 11,79 dólares o 10,70 euros. Es un 26 por ciento más barata que en Italia. En Five Guys están intentando elevar el estándar de los restaurantes de comida rápida. Por lo tanto, todos los ingredientes que utilizan son frescos y se cocinan al momento de ordenarlos. Y creo que por eso sus precios son más altos. Sin embargo, no sé si sea una buena justificación. Porque he comido hamburguesas mejores y más baratas. Es la verdad. Y si quieres tener una comida completa agregando unas papas fritas medianas y una bebida, el total será de 23 euros y 20 centavos. Lo cual equivale a unos 25 dólares con 57 centavos. Repito, me parece que es demasiado caro pagar 23 euros por todo esto. Y ni siquiera me dieron un plato para comer. Creo que es demasiado dinero. En Estados Unidos, si quieres agregar papas fritas y una bebida a tu hamburguesa, te costará 21,47 dólares. Lo que equivale a 19,48 euros. Personalmente creo que esos precios son demasiado altos. Yo no pagaría 21 dólares por una hamburguesa. Papas fritas y una bebida en un lugar de comida rápida. Bien, ahora vamos a ver algunos de los ingredientes que se utilizan en Five Guys. En Italia, la hamburguesa está hecha 100% de carne de res. Y nuestras hamburguesas contienen 80% de carne y un 20% de grasa. Si quieres que tu hamburguesa lleve queso, esto es todo lo que contiene el queso. El queso de Five Guys en Estados Unidos contiene todo esto. El pan contiene agua, sal, azúcar, grasa vegetal, leche, huevos, harina de pan, levadura y semillas de sésamo. En Italia, el pan tiene un total de 11 ingredientes, dos más que en Estados Unidos. Los dos ingredientes adicionales son el carbonato de calcio y el vinagre de alcohol. Los perritos calientes son casi iguales, solo que aquí utilizamos ingredientes para pintarlos de rosa. Para las papas fritas solo se necesitan papas, aceite de maní refinado y sal. En los restaurantes de Five Guys tienen un pequeño letrero que dice de dónde provienen las papas del día. Y las nuestras eran de St. Anthony en Idaho. Las papas fritas de Five Guys son muy simples, solo llevan papas, aceite de maní y sal. Es la primera vez que veo algo cocinado con aceite de maní. Voy a probar una para ver si realmente saben a maní. Saben más a papa que a maní, pero son muy sabrosas. Tal vez el aceite de maní sea el secreto. En Estados Unidos, una hamburguesa solo con dos hamburguesas y dos piezas de queso contiene unas 984 calorías. Además, contiene 55 gramos de grasas totales, 39 de carbohidratos, 8 de azúcares y 1050 miligramos de sodio. En Italia, una hamburguesa con queso normal contiene unas 750 calorías. Además, contiene unos 45 gramos de grasas totales, unos 40 gramos de carbohidratos, unos 8 gramos de azúcares y unos 908 miligramos de sodio aproximadamente. Y si quieres también unas papas fritas, debes saber que la porción mediana contiene unas 1,122 calorías. Además, también contiene 66 gramos de grasas totales, 120 gramos de carbohidratos, 1,7 gramos de azúcares y 716 miligramos de sodio aproximadamente. Nuestras papas fritas tienen 953 calorías, 41 gramos de grasas totales, 131 de carbohidratos, 4 de azúcares y 962 miligramos de sodio. Finalmente, en Italia, un batido de chocolate contiene unas 874 calorías. Además, contiene 39 gramos de grasas totales, 121 gramos de carbohidratos, 108 gramos de azúcares y 408 miligramos de sodio aproximadamente. Nuestro batido tiene 830 calorías, 36 gramos de grasas totales, 116 de carbohidratos, 107 de azúcares y 400 miligramos de sodio. Por lo tanto, una comida completa de Five Guys, con una hamburguesa con queso, unas papas fritas y un batido, contiene 2,752 calorías. Además, también contiene 150 gramos de grasas totales, 281 gramos de carbohidratos, 118 gramos de azúcares y 2,032 miligramos de sodio aproximadamente. Nuestra comida completa contiene 2,767 calorías, 132 gramos de grasas totales, 286 de carbohidratos, 119 de azúcares y 2,412 miligramos de sodio. Debemos mencionar que los valores nutricionales de las papas fritas están basados en lo que aparece en la página de internet, pero en nuestra orden nos dieron menos de la mitad de lo indicado. Por lo tanto, si quieres obtener un resultado un poco más realista, deberías dividir los valores nutricionales a la mitad. Five Guys llegó a Italia en 2018, con un restaurante en Milán justo detrás de la catedral, en plena zona turística. Y en el 2021, después de la pandemia, abrió otro restaurante en Roma. Actualmente, Five Guys tiene otros cuatro restaurantes en Milán. Creo que elegir Milán como la primera ciudad para entrar al mercado italiano fue algo inteligente. Porque es una ciudad cosmopolita. Hay muchos turistas y es conocida como la capital de la moda en Italia. También hay muchos negocios, además de que viven muchos extranjeros en Milán. Lo cual seguramente influyó para que eligieran dicha ciudad. Sé que Five Guys está presente en muchos lugares. Pero hay algo en la marca y en su presentación que me recuerdan mucho a la costa este de Estados Unidos. Creo que es porque las papas fritas me recuerdan a las que se venden en la playa de Nueva Jersey. La presentación de los productos es extraña. Porque algunas cosas tienen el logo de Five Guys. Mientras que las papas y la hamburguesa vienen en papel aluminio y en un vaso normal, sin ningún distintivo. Creo que no publicitan mucho su marca. Es más, nunca he visto ningún anuncio, publicidad o comercial de Five Guys. Si no tuviera este vaso, probablemente no sabrías de dónde es todo esto. Como las hamburguesas de Five Guys se hacen al momento, se tardan un poco en darte tu comida. Yo he tenido que esperar mínimo unos 10 minutos para recibir mi pedido. Por lo tanto, el servicio no es tan rápido, pero la comida es más fresca que en otros lugares. Por alguna extraña razón, la comida de Five Guys me recuerda a la que venden en los puestos pequeños que se ponen durante los partidos escolares de béisbol u otros deportes. Creo que tiene un estilo muy particular. Estos son los ingredientes del panqueque de Five Guys. De los panes. Porque Five Guys no hace panqueques. Perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Gracias.